El pueblo de Anahuas Encendían el fuego para simbolizar la búsqueda del equilibrio y orden del universo La continuidad de la vida La renovación de los ideales y propósitos para unir a las nuevas generaciones Por los valores supremos del espíritu La armonía y la hermandad entre todas las culturas del mundo El fuego era el ser creador y padre del sol Era la vida Es la vida Es nuestra vida La armonía y la hermandad entre todas las culturas del mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.